Odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido, odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más yo humilde a tu orgullosa o vale más tu débil hermosura? Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero te presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¡Gracias!